Bueno, para los huevos fritos con patatas, vamos a necesitar este bol. ¿Me das un huevo? No, no, no. ¡Ay, me está mal de poner huevos chiquitos! ¡Uh, huevos! ¿Y qué hago con este bol? Con el abuelo, para las patatas. Mira, mira, abuelo, cómo pelan las patatas. Las patatas son para las patatas, ¿no? Ah, mira, mi abuelo. Hay que pelar las patatas. Esto es como hacer huevos fritos con patatas. Lo primero, hay que pelar la patata. ¡Uy, no caiga! ¿Es que te estás haciendo un bro, un bro, no un... ¿Cómo es, Marina? Hay que pelar la patata entera. ¡Y esto, Miguelita! ¡Uh, uh, uh! Parece una modelo. Pepín, ¿tú sabes por qué no acuerdas de las manzanas? Y sigue pelando, sigue pelando. Bueno, ahora básicamente vamos a coger las patatas y las vamos a meter en este bol. ¿Cuándo estén cortadas? ¿A la vaca? Ah, y esto está del otro. Esto no le prestéis atención. Pero no puede, ¿no? Está este bol. Ya está y ya está. ¿Y ahí qué tiene, chaval? ¡A tu, yo no! Vale, vale, creo que ya está pasando algo. Vale, creo que ahora corta las patatas así. Las corta de una forma rarísima. Mira, y la lava, ¿eh? La lava, la lava la patata, como su bebé. Bueno, hay que lavar la patata. Sí. Y ahora se... ¿Se parte por la mitad? Se corta. ¿Tú me traes el bol? Toma. El bol. Se parte por la mitad. Y hay que coger el bol, lo dejamos acá, aquí, y lo echamos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Y ahora ya la yeji es nación. Dame un cuchillo. Y ahora la yeji cortará las patatas para freírlas. Ah, se me cae la patata. Mira. Vale, y mira, las va a cortar. ¿Qué? Mira. Y ahí lo corta, así lo corta. Bueno, sabes cómo. Bueno, lo que vosotros queráis. Como lo queráis cortar vosotros la patata. Pero mirad, yo, mi abuela las corta así. La yeji. La yeji las corta así. Ahora los trocitos, las rodajitas, lo hace así como unos ovalitos, ¿no? Cógelo, hace muchos ovalitos con la patata y sigue con los ovalitos. Esto está estupendo. ¿Vale? Y ahora, ahora lo corta así. Los ovalitos lo empieza a cortar así. Así, a lo largo. Ahora lo empieza a cortar así, a lo largo. Me está haciendo... ¡Ah! Eso ha caído. Sí, no, bien. No, que no te la coma. Ya está. Eso es la raíz. Venga, y os digo cuándo termine. Mira, está como le ha quedado. La madre de... La madre de... Yo creo que esa... No, todavía le falta. Buu, todavía le falta tela marinera como yo, que soy una marina. Bien. Tom, 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 ya está terminando, ya está terminando. Está terminando, ya está terminando. Venga, última rodaja. Ah, todavía queda eso. No, esa. Ya se la está terminando, ya se la está terminando, ya se la está terminando. Ya, 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 ya se la está terminando. Está en un grillo. Se la terminó. En serio, sí. Venga. ¡Toma la papá! Toma la papá y ella enjuaga. Entonces... Entonces, ahora vamos a enjuagar las patatas. Otra vez, lo sé. Pero mi viejita es... Vale, y las patatas las está la lava así, ¿vale? Para más o menos que sepáis cómo lava... ¿Cómo se lava una patata? ¿Se ha picado? Las patatas, cómo se lava, ¿vale? Y ahora se escurre así, se pone la manita... Mira cómo sabe ella. Se pone la manita y lo escurre. Eso, y ahora se le echa un poquito de sal, ¿vale? Vale, y ahora voy a echar yo la sal. Voy a coger una pizca. Y la voy a echar, ¿vale? Como el chef. Voy a echar una pizca más. Ya está. No se salta más. ¡Uh! Vale, y ahora lo mezclas. Y ahora tenemos las patatas brillitas. A ver si te vas a comer, Marita. No, eh. Mira, sale humo. Mira mi abuela, tan buena que está limpiando. Es bueno, bonita. Y para los huevos sacamos una sartén y la ponemos. Una sartén nueva. Oye, tú, déjame un hueco. Y le echáis aceite de oliva. Oliva virgen. Oliva virgen. Da igual, da igual. Da igual que así te utilicéis, la verdad. Pero ellos utilizan oliva virgen. Virgen de oliva. Virgen de oliva. Así lo mismo. Y títate. Es que sé que vosotros veis el humo. Ya. ¿De dónde sale el humo? No tienes metido. Nada. Ahí sale un humo. Lo podéis ver. Que se puede agarrar un papel y ya vía. Y estas son las patatas. Vale, y ahora va a echar mi... Arriba, títate, quítate otro que vaya a quemar. Y echamos las patatas. ¿Este va? Y echamos las patatas. A fe. A fe. Mira. Buena, chicas. Vale, y ahora príen las patatas. Y mi abuela no se da cuenta que acaba de cerrar el móvil. Vamos a abrir el cajón. Y mezcláis así un poco las patatas, como está haciendo mi abuela, para que no se quemen por un lado. Y así, perfecto. Entenéis esa cosa rara. Y empezáis a remover, a que sí que necesitan. Claro. Y yo soy su mini asistente. No, tú eres mi che. El che soy yo, tú eres la... Mini asistenta. No. ¿Vale? Pepín, la perejena la vamos a hacer. Vale, y la ponéis así un poco a cocer. La he puesto en chay para que se vaya haciendo por un poco. Cuidada, mira, se va a caer. Vale, ahora que está burbujeando... A eso la he puesto en chay, que sí. Ten cuidado, no te quemes. Y así, básicamente tenemos que esperar a que se haga. Vale, y esperamos aquí con unas señoras. ¿Señora? ¿Tú no tienes el pelo recogido? Un podazo. ¿Tú tienes que tener un pelo con un palo? Un podazo. Y le voy a pedir a mi abuelo que me coja un vaso de agua. Haz un vaso de agua y lo va a dar. Gracias. Rica agua.